Fue casualidad, dar con tu sonrisa, luego de mirar, supe que la vida se había lucido Al ponerte frente a mí, caminé hacia ti, todo fue discreto, verte sonreír, era como un sueño Yo te miraba, tú sabías disimular, pregunté esa vez bailar, me dijiste no Lo podemos intentar, hoy es la ocasión, a quien le importa, solo se vive una vez Cierro los ojos, y revivo el baile que valió la noche, tu perfume y los abrazos en el coche Ese beso que pintó el amanecer, ese beso que pintó el amanecer Fue saliendo el sol, intenté seguirte, me dijiste no, no hay que conjuntirse Y tu partida, me ha enseñado a esperar Cierro los ojos, y revivo el baile que valió la noche, tu perfume y los abrazos en el coche Cierro los ojos, y revivo el baile que valió la noche, tu perfume y los abrazos en el coche Cierro los ojos, y revivo el baile que valió la noche, tu perfume y los abrazos en el coche La esperanza de poder volverte a ver La esperanza de poder volverte a ver